¡Canito, ya vine! ¿Sí? ¡Pá, qué alegría! Bienvenido a casa, padre querido de mi vida. Hijo, adivina qué te traje de regalo de cumpleaños. ¿Qué es, papá? Dime, papi, ¿qué es? Dime, 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 papá, ¿qué es? Un zorrito de juguete para que lo cases. Pero otra vez. ¿Qué significan, hijo mío de mi corazón, semejantes palabras? Probablemente tú no lo has notado, pero he crecido y me da tantísima vergüenza. No entiendo por qué sientes tanta vergüenza. Porque hay un muchacho de mi edad con una zorra de juguete cuando debería cazar una zorra verdadera. Pero escúchame y comprende, los cachorros como tú nunca cazan zorras de verdad. ¿No ves cómo tengo las orejas? No oigo una sola palabra de lo que me dices. ¿Cómo puede un padre hacer entender a un muchachito? ¿Puede oír? Sí, sí. ¿Tan terco? Solo un miserable zorro viejo. Lo atraparé, lo aguatiré, lo venceré. Sí, ya está, hijo. Lo morderé, lo morderé. Me ha ido. Ok, no, ¿y usted? Anda, anda, ve a cazarlo y atrápalo, muérdelo. Anda, anda, ve a cazarlo. Pero recuerda, quiero que estés aquí de vuelta para la hora de la cena. Oh, gracias, amable y generoso y respetado padre. Y ahora, a la casa de la zorra. Espero que le sirva de algo esta salida. Mi gran olfato y mi gran instinto de cazador me indican que hay por aquí un zorra de verdad y muy cerca. Ya que no pude conseguir una gallina, prepararé una sopa de plumas de la misma. Este viejo cojín, ese mirá, tiene tantas. De todos modos, me caerán mejor las suaves plumas que andando por allí el pesado plomo. La probaré a ver qué tal está. Hace cosquillas en el estómago. Es la sopa más graciosa que he comido nunca, lo he dicho, si es cierto. Ajá, el zorro no estaba equivocado, lo atraparé, lo morderé, lo venceré.